La Guardia Civil ha detenido a dos personas por delitos de robo con violencia en gasolineras de la Comunidad de Madrid. A los arrestados se les imputan seis delitos de robo con violencia e intimidación. La investigación de la operación Motoreta se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un varón de mediana edad había perpetrado varios robos en gasolineras amenazando a los empleados con un arma. La Guardia Civil también pudo constatar que había una segunda persona implicada que esperaba dentro de un vehículo al atracador. El Cabecilla es un vecino de Loeches de 30 años y su compañero de 47 con residencia en Rivas, Bacia, Madrid. Ambos tenían antecedentes por hechos relacionados contra el patrimonio. Además se ha incautado el arma detonadora que utilizaban en los asaltos que estaba cargada con tres cartuchos de fogueo.